Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor César Rivera Linares, coordinador de regulación de la superintendencia de bancas, seguros y AFPs. Bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo le va? La posición de la superintendencia, ¿están a favor de alguno de los dos nuevos sistemas de comisiones para el sistema de AFPs? Bien, hay que primero aclarar que la superintendencia en su rol constitucional cumple estrictamente lo que señala la ley. La ley ha dispuesto un sistema, un cambio, una migración de un sistema de cobro a otro por efecto de lo dictado el año pasado en la ley 29.903 y la superintendencia en su rol constitucional está obligada a reglamentar y regularse el sistema. Fruto de esta situación se ha presentado la posibilidad que los trabajadores peruanos puedan elegir una modalidad de cobro por remuneración o una comisión sobre el saldo y hay un plazo de elección hasta mayo dado. En ese extremo, los trabajadores peruanos tienen toda la facilidad y la superintendencia lo ha establecido así, de que puedan elegir la modalidad de cobro su preferencia y si eligieran quedarse en la comisión sobre remuneración, hay medios tanto remotos como presenciales, acudiendo a la agencia o en su casa por internet o ir al correo postal para elegir esa modalidad. La subvención sin duda tiene una posición porque entiende que la ley, al haber establecido un cambio, una modificación en un sentido, la ley es para mejor y esa ley para mejor es porque tiene más beneficios a los trabajadores peruanos. Sobre el tema de los beneficios, una de las principales objeciones que se hacen al nuevo sistema de comisiones por saldo es que se afectaría al fondo. ¿Qué tiene que decir sobre este punto? Bien, esa es una muy buena pregunta y aprovecho la ocasión. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la ley es separar dos fondos. Antes de junio, después de junio. Antes de junio, ese fondo que ha acumulado el trabajador peruano en sus aportes, en su AFP, no se toca para nada en lo que es comisiones. Queda absolutamente intocable y ese fondo va a seguir ganando rentabilidad a lo largo del tiempo. El nuevo fondo que aporte, los nuevos ahorros que realice a partir de junio sí estarán afectos a una comisión, pero en ningún caso eso va a implicar un deterioro de la rentabilidad del trabajador. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, lo que el afiliado haga en el rendimiento va a ser mucho más, por lo que la evidencia histórica de los últimos 20 años va a ser mucho más de lo que cobren sobre comisión. Entonces, el trabajador se va a haber beneficiado a la larga porque el AFP va a poder rentabilizar más de esos fondos en la medida que va a cobrar cuando el fondo de pensiones del trabajador gane. Pero eso es en el supuesto de que la situación económica se mantenga. O sea, que tengamos, que sigamos creciendo económicamente o en todo caso que nos mantengamos en un estándar en los próximos 20 o 30 años. Pero si esto no ocurre... Hay que ver la lógica económica detrás de esto, ¿no? Y la lógica económica nos dice que los países en crecimiento, como el caso peruano, que es un país emergente con todos los vicios de ser una economía desarrollada en los próximos 20 o 30 años, va en una ruta ascendente y esa ruta ascendente se explica lo que ha pasado en los últimos 20 en el Perú. El rendimiento de los fondos de pensiones en valores nominales está por encima del 10-11% anual. Entonces, los niveles de comisiones que se están cobrando hoy o se estarían cobrando de inicio, que está a lo largo del 1% anual, es mucho menos. Con el tiempo, con una economía más madura, con un mayor número de trabajadores en el sistema, que es justamente también uno de los temas que ha puesto la ley en el tapete, con un mayor nivel de ingreso promedio per cápita, sin duda la lógica dinámica de crecimiento va a ser positiva. Obviamente habrán periodos, como en todo el ciclo económico, periodos como se dice de vacas flacas, pero eso no va a quitar en ningún modo una trayectoria de crecimiento que es asociada al crecimiento del PIB interno operado en los últimos 20 años, 30 años. Usted ha tocado un punto. La ley no solamente se refería al tema de las comisiones, que es el tema que más ha convocado la atención pública. Por ejemplo, acaba de entrar en funcionamiento ya este sistema mediante el cual los trabajadores independientes también tendrán que aportar obligatoriamente. ¿Qué otros aspectos cree usted que complementan este cambio del sistema de comisiones? Bien, es cierto. La ley es sin duda amplia, es integral desde el punto de vista de su concepción. La ley prevé, por ejemplo, ampliar la cobertura, que es uno de los grandes desafíos de una seguridad social moderna. Ampliar la cobertura en el sentido de incorporar a toda la masa de trabajadores que son independientes y también a los trabajadores de las MIPES, las pequeñas empresas, para que progresivamente aporten obligatoriamente el sistema pensionario. Esto va a traer, sin duda, una revolución desde el punto de vista previsional. ¿Por qué? Porque la gran masa laboral de trabajadores peruanos van a poder tener seguridad social de acá a 20, 30, 40 años. De ese punto de vista, es una reforma, sin duda, ambiciosa y creemos necesaria. Pero, por otro lado, también hay una serie de mejoras dentro del diseño de la reforma. Como, por ejemplo, el tema de la competencia. Se licita cada dos años. Y esa licitación cada dos años ha traído y va a traer, como ocurrió en diciembre, precios, sin duda, muy competitivos. El precio de la AFP que ganó en diciembre la licitación es la tercera parte del precio pagado en promedio por los trabajadores peruanos hoy, en su AFP. Entonces, es un tema que tiene que verse con sumo cuidado y consumo de detalle por el trabajador. Una precisión. Cuando usted habla de precios, ¿a qué se está refiriendo? A las comisiones, ¿no es cierto? Entonces, las comisiones bajan a la tercera parte y es el trabajador que va a tener la oportunidad de buscar otras alternativas de pago más baratas. O sea, esto querría decir que desde el inicio de esta reforma ya hubo una disminución en el cobro de las comisiones por parte de las AFPs. Sin duda. Y ahora estamos en un segundo tramo donde, al momento que nosotros elijamos, también podría ocurrir una rebaja. Claro. De hecho, ya cuando la AFP entre en funcionamiento en los próximos meses, va a verse esto ya en el mercado y el trabajador peruano podrá optar entre esa opción u otras opciones. Las administradoras que están en el mercado probablemente también reaccionen ante ese tema y por un asunto de oferta y demanda, el mercado va a funcionar y al final se va a haber beneficiado el trabajador, el afiliado. Muy bien, doctor Rivera. Muchas gracias por estas precisiones en relación a la reforma que ha establecido el gobierno. A ustedes les gracias. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el doctor César Rivera Linares de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Nosotros pasamos a ver las conclusiones de este programa. Lo importante es que el usuario vea el rendimiento de cada sistema. El trámite deberían hacer solo las personas que quieren pasarse al nuevo sistema. Bueno, y esas han sido un poco las conclusiones de la conversación de hoy en Tus Derechos y esto ya es un poco impresión personal, pero bueno, las instituciones tienen sus tiempos y mientras se toman sus plazos lo mejor, me parece, es ir informándose y decidiendo dónde nos vayan a ganar nuevamente los plazos, Francisco. Efectivamente, el Tribunal Constitucional tiene una gran responsabilidad porque debe definir si la reforma emprendida es o no constitucional. Bueno, muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que sus sugerencias, sus comentarios, siempre nos la pueden hacer llegar a nuestras cuentas en redes sociales que ya aparecen en pantalla porque este programa es un espacio para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos el próximo sábado. Continúo en sintonía de TV Perú. Mucho más que ver. Mucho más que ver. Gracias. Gracias. Gracias.